si ya te encuentras en este vídeo te sugiero que des like y me sigas para que te lleguen más vídeos parecidos a éste y salgas de esa situación en la que te encuentras de la cual muy probablemente vienes de ver vídeo tras vídeo tras vídeo tras vídeo y no te han dado una claridad de lo que tú estás buscando soy tu amigo carlos g y te invito a que te suscribas a este canal a petición de una chica que hace unos días me dejó un comentario sobre haz un vídeo sobre todos los contactos que guarda el narcisista en su celular porque muchas chicas no lo creen miren ya hablado de estos temas y perdón me van a disculpar por eso y hablado de estos temas anteriormente sobre todos los contactos que guarda el narcisista y todas las personas que tienen su vida para estarles manipulando y que no puede estar en una relación con una pareja estable y cuando llega a estarlo con una pareja estable o a quien le está exprimiendo y le hace creer que su pareja estable se le vuelve un vuelco de ideas un vuelco de problemas un vuelco de situaciones que no va a tener solución más que separándose de esa persona porque ellos están acostumbrados a manipular gente y cuando caen en una relación estable con una persona se vuelven locos no saben qué hacer porque tienen que estar viendo el celular tiene que estar manipulando a más personas constantemente y ya no lo pueden hacer ya no puede recibir esos mensajes ya no puede contestar ya no puede ver quién está mandando mensajes porque está con su persona que ahora es su pareja estable pero voy a evitar esto que les acabo de decir para volverlo a repetir voy a hablar exclusivamente de las mentiras que el narcisista te dice o a ti te hace ver como realidades si así como lo escuchan comúnmente cuando te encuentras en una relación con un narcisista su teléfono no timbra su teléfono no suenan los mensajes a su teléfono no se escucha que lleguen los mensajes porque está a tu lado porque estás tú ahí está manipulando todo el entorno y está manipulando todas las cosas con celular las llamadas y todos los contactos que tiene porque está contigo no quiere que tú te des cuenta que él está manipulando más personas y al estar en presencia tuya evita todos esos mensajes todos esos llamadas quita los tonos y todo para que tú no le preguntes una mínima ocasión quién te mandó mensaje quién te habló porque se le cae todo su teatro o se le cae todo su cuento el narcisista es súper 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 inteligente y todo el tiempo está planeando cómo ocultar sus demás relaciones frente a ti así de simple el narcisista siempre tiene a alguien más en relación en triangulación mientras está contigo siempre eso grábenselo por más que el narcisista aparente ser una doncella un príncipe azul es un demonio está con alguien en triangulación ya sea un psicópata un sociópata un tontito que le sigue la corriente o una tontita que siempre cae en esta relación con esta persona y que es codependiente del narcisista y no puede dejar esa relación como también ya se los he hecho ver en otros vídeos en la triangulación del narcisista y a esa persona te la tiene que estar escondiendo pero tú te das cuenta de esa situación porque tú sales a la calle y ves a esa persona pasar y tú sabes que esa persona estuvo en relación con ese narcisista pero no lo quieres entender no lo quieres ver tú te sientes como ganador al ver que esa persona pasa y que todavía ronda tu nueva pareja o que todavía ronda al narcisista o la narcisista tú te sientes ilusionado y dices esta persona no ha podido olvidar a mi novio o mi novia y sigue detrás de esa persona y a ti te da por seguir la corriente del narcisista que te va a estar haciendo darle la cara a esa persona burlarte de esa persona y que esa persona te tome como enemigo pero detrás de todo esto el narcisista sigue texteando se sigue mensajeando se sigue hablando con esa persona sigue incluso viendo esa persona y estando teniendo relaciones con esa persona tiene intimidad con esa persona cuando se va a trabajar cuando se va a con las amigas cuando se va a una fiesta y a ti te hace crecer creer perdón que no es así pero esto que les estoy diciendo va en base a este mensaje de esta chica que me dice al saber a la gente que tiene miles de mensajes y que tiene un montón de contactos con quienes habla si si los tiene lamentablemente tú no vas a poder revisar ese celular jamás porque te va a hacer un show horrible el día que se te ocurra aquí decirle a ver quién te mandó ese mensaje olvídense va a ser un problemón en el que se van a meter si ustedes se les ocurre pedir ver quién mandó un mensaje se los digo por experiencia propia van a tocar unas loquitas hijo de la chemuda pero bueno eso es otro asunto que no voy a meter aquí tengan cuidado cuando estén en una relación con una persona que ya estén viendo este tipo de banderas este tipo de situaciones porque van a salir muy lastimados van a salir heridos completamente van a salir desilusionados y sin ganas de tener una relación con nadie van a pasar muchos años sin que ustedes tengan otra relación porque quedas muy lastimado en verdad hombres y mujeres quedan muy lastimados después de estar en una relación con un narcisista es un trauma es un trauma así lo voy a decir abiertamente es un trauma que te deja una persona que trae un trauma que te hace vivir todos los momentos desagradables que ha vivido en su vida pero que quiere repetirlos quiere quiere que tú también los vivas quiere que tú también seas parte de su sufrimiento y de eso disfruta porque él o ella se sienten fuertes al verte sufrir y al ver que tú no puedes ser capaz de superar lo que ellos ya superaron es un constante agobio estar con una persona narcisista porque si ya estás cayendo en duda como esta chica que dices que los mensajes si ya estás cayendo en duda es porque ya estás bien enganchado con esta persona ya estás tan enganchada que te lo está haciendo en tu cara se está burlando de ti en tu cara habla con otra persona con la que ya tiene una relación estando contigo a un lado y te hace creer no es mi amiga fulanita es mi amigo fulanito y comúnmente comúnmente toman esta excusa es mi amigo gay todos sus amigos en cuestión relación de celular todos los contactos que tiene ahí todos son gays todas sus amigas todas las que tienen el celular todas son lesbianas y eso se los digo yo porque yo ya lo viví varias veces y he pasado por eso varias veces y dice esto no puede ser que se repita el mismo ciclo mismo patrón en otra persona pero así es la mentira el engaño siempre va a estar de la mano del narcisista siempre van a tratar de hacerte ver las cosas buenas aunque sean malas siempre te van a tratar de engañar siempre se va a querer borlar de ti piensan voy en su cabecita loca que tú no te das cuenta de todas las situaciones que están pasando creen que se salen a la calle y te engañan con alguien sin que tú te des cuenta pero erróneamente como ya se los dije en otro vídeo nosotros ya estamos enganchados y estamos enamorados que es lo peor estamos tan enamorados que nos puede estar engañando con otra persona aquí enfrente de nosotros y todavía nosotros pensamos no es un amigo de él o de ella es una amistad que tiene de toda la vida y se llevan así de bonito así hasta ese grado te hace creer el narcisista que tú estás mal y él o ella es también y eso de los contactos lo vuelvo a decir jamás te va a permitir ver un comentario un mensaje no te va a decir quién es el que le mandó el mensaje a las dos de la mañana o quién es la que le mandó el mensaje a las dos de la mañana porque te va a poner una excusa hay es un amigo que es viejito o es una amiga que es viejita o es un amigo que es lesbiana un amigo que es gay y está metido en un problema déjame hablar con él y van y se encierran al baño a testear y salen en automático porque les mandan un mensaje dicen oye sabes que estoy con mi pareja mañana hablamos y así te juegan el dedo en la boca los narcisistas no tienen no tienen empatía son carentes de empatía no no sienten misericordia no no sienten lástima por las demás personas los narcisistas son monstruos enfermos de poder quieren gobernar quieren manipular quieren maltratar quieren sobajar quieren echarte a perder la vida para ellos poder brillar los invito a que se suscriban a este canal compartan los vídeos que me ayudan bastante a llegar a más personas y ayudar a muchas más personas que se encuentran en estas situaciones y que están sufriendo bastante por no entender lo que es un narcisista nos vemos en el siguiente vídeo saludos